hola bienvenidos a su canal de youtube ginecología mijangos el día de hoy vamos a grabar un vídeo muy sencillo pero de utilidad muy práctica para la mujer en general y es acerca de la aplicación de medicamentos por vía vaginal o tópica en los genitales externos entonces fundamentalmente hay tres tipos de medicamentos el óvulo que se introduce en la vagina la crema que se aplica dentro de la vagina a través de un aplicador y la crema que se administra tópica por fuera en la vulva de la mujer los medicamentos cumplen muchas funciones en particular yo les destacaría dos uno es la introducción de medicamentos con hormonas para restituir para hacer que la vagina atrófica seca de una mujer de más de 50 años se reblandezca y dificulte menos la actividad sexual y también para que haya menos probabilidades de sangrado y de molestias urinarias porque actúa a nivel tópico y el segundo tipo de medicamentos son los que cumplen una función antibiótica antiséptica es decir para el tratamiento de las infecciones vaginales entonces vamos a hablar de cada uno de ellos porque aunque la administración es relativamente sencilla tiene uno que explicarlo los óvulos vaginales habitualmente vienen en una caja y esa caja en climas cálidos o templados deben estar fresco en un lugar fresco por ejemplo el refrigerador no el congelador obviamente pero si el refrigerador y cuando el clima es fresco por ejemplo en invierno pues si pueden estar en el medio ambiente pues ya para la aplicación uno lo saca del lugar donde lo tiene almacenado va uno a sacar los óvulos de la caja y vienen todavía envueltos en un plástico nos separa uno el óvulo del resto de los de los restos de los óvulos lo guarda uno en la caja para las siguientes aplicaciones y el óvulo este debe permanecer así entonces la mujer va al baño a orina vacía la vejiga va a vaciar la vejiga para que una vez que aplique el medicamento pues no tenga que estarse levantando al baño a orinar porque cuando la mujer se sienta en el excusado para orinar relaja los músculos se abre un poco la vagina y puede expulsar el medicamento entonces por eso primero va al baño orina se lava muy bien las manos se va a su cama con el medicamento y va a tener el medicamento en su envoltorio de plástico en su mano durante aproximadamente unos 8 a 10 minutos con el objeto de precalentar el óvulo para que se reblandezca un poco y la administración sea más sencilla y la producción sea más rápida este medicamento ya estaba más o menos precalentado y entonces pasados los 10 minutos ella recostada se va a obviamente a retirar la ropa interior y va a abrir a sacar del envoltorio de plástico va a sacar el óvulo con su mano limpia que ya explicamos que después de orinar se después de orinar se lavó las manos y entonces toma el óvulo con la mano limpia y con la otra mano separa sus labios introduce el óvulo que ahí lo están viendo ustedes claramente introduce el óvulo en 23 centímetros dentro de la vagina y luego con uno o con ambos dedos empuje el óvulo hasta el fondo y listo y ahí quedó el óvulo ya la paciente había orinado previamente y ahí va a quedar el medicamento toda la noche entonces por ejemplo si él ella se aplicó el medicamento por ejemplo a las 10 de la noche y se levanta a orinar a las 4 o 5 de la mañana pues estuvo el medicamento actuando durante 67 horas es tiempo suficientemente razonable para que actúe el medicamento el medicamento bueno decíamos que hay una segunda opción que es la aplicación de crema a través de un aplicador este es un aplicador los hay de diversas formas incluso algunos traen graduación de hasta dónde debe entrar el medicamento y este la paciente va a abrir el medicamento la crema las cremas habitualmente tienen están bien selladas pero tienen un piquito en la parte posterior ella destapa pica el medicamento para que se haga el orificio y ahora va a llenar el receptáculo incluso este tiene tornillo entonces va a llenar el receptáculo de crema y ya que lleno ya que se está llenando de crema el receptáculo como ustedes están viendo ahora lo desatornilla y el procedimiento previo es el mismo se laboró orinó se lavó las manos llega a su cama y ya que cargo el medicamento lo mismo va a separar los labios va a introducir el el aplicador y va con el émbolo a empujar el medicamento en el interior una vez que lo termina de empujar retira el aplicador y eso fue todo este aplicador muchos medicamentos traen varios aplicadores 235 aplicadores otros no otros sólo totalmente traen uno este aplicador la paciente puede lavarlo muy bien lavarlo muy bien y volverlo a utilizar no tiene mayor problema y finalmente decía yo de la administración tópica de crema por ejemplo cuando la mujer el problema infeccioso lo tiene en su genitales de externos o por ejemplo en las mujeres les decía de más de 50 años que ya la tanto la vulva como la vagina están atróficas están resecas pueden aplicar medicamentos con antibióticos y antisépticos o con hormonas para como les decía reblandecer esto es extraordinariamente sencillo también lo mismo la paciente va al baño orina se lava muy bien las manos se recuesta en la cama y luego la cantidad de medicamento queda aplicar es aproximadamente el tamaño de media nuez pelada entonces en uno o en ambos dedos aquí vamos a poner mi dedo medio y el dedo y el dedo anular se aplica la crema así como lo están viendo ustedes aquí en los dedos lo están viendo aproximadamente como les dije el equivalente a media nuez pelada y esto es de aplicación tópica externa no se va a aplicar el medicamento en la vulva los labios menores incluso el introito vaginal no se trata de esparcir por completo y que deje de verse la crema así como lo están viendo ustedes es suficiente así debe quedar el medicamento para que actúe como les dije durante toda la noche estos medicamentos también se pueden aplicar por la mañana pero la gran mayoría de las veces es preferible sólo aplicarlo durante la noche pues para que obviamente actúe durante mucho tiempo con la paciente en reposo es decir con la paciente recostada y no con la actividad que tiene una mujer habitualmente todos los días por la mañana y esto es lo que tendríamos que comentar acerca de este de este procedimiento de la aplicación de medicamentos tópicos o por vía vaginal para el tratamiento de enfermedades ginecológicas como siempre quedan a su disposición todas mis redes sociales con el mismo nombre ginecología mijangos canal de youtube cuenta de tick tock instagram y facebook hasta la vista